Y bienvenidos amigos a un nuevo episodio del día de hoy, nos encontramos en una cobertura de un evento de GQ como puedes estar observando y en esta ocasión estamos realizando fotografía y algunas otras cositas. En este video te voy a explicar, te voy a decir que equipo estoy usando, porque lo estamos haciendo de esta forma y además algunos tips que te pueden ayudar si tu vas a grabar eventos o si tu vas a hacer algo similar a esto. Así que quédate en este episodio. Una de las cosas más importantes ahorita en este tipo de eventos es la comunicación y como en algunos videos anteriores te he explicado, ahorita tenemos este sistema que nos permite poder comunicarnos entre nosotros. El día de hoy somos un equipo no muy grande, pero bueno si somos algunas unidades, entonces es importante estar en comunicación porque luego suceden cosas que no están previstas y así podemos enterarnos rápidamente qué y dónde e ir al lugar en donde está pasando la acción. Entonces es por eso que este tipo de comunicación es muy importante, aparte pues del celular, que también es necesario el celular por cualquier cosa. Ahora te voy a explicar en este caso qué equipo se está usando y por qué. En esta ocasión estoy realizando fotografía y traigo varios lentes, pero el que estoy utilizando más en este tipo de eventos es un 24-70mm que me permite poder tener un angular, no superangular, pero si un angular, llegar un poquito más lejos. Además estoy apoyándome de un flash, el cual me permite poder iluminar a las personas y como en este ambiente de hecho te puedes dar cuenta que mi cara está azul, porque todas las luces de este lugar están como azul, entonces si yo tomara las fotos sin flash se verían un poco raras las tonalidades de piel. Así que me estoy apoyando de este flash para poder iluminar y que las pieles salgan más coloridas, salgan más naturales. Ahora, también tengo esta correa que me ayuda a poderla agarrar de una manera más práctica y que no se me vaya a caer. Claro que el grip también te puede ayudar a que la agarres, pero bueno, siempre es bueno tener otro soporte. Todo lo estoy disparando con foco automático, porque así puedo tener mayor precisión en los rostros y que todo salga enfocado. Estoy cambiando de lentes, de repente agarro uno más angular o de repente también me voy con uno de retrato que tenemos por ahí. El que me está grabando es un 16-35mm y que también lo hemos estado usando cuando queremos unas tomas mucho más abiertas. Una de las cosas más importantes en este tipo de eventos sin duda es la organización. Y bueno, como en todos los eventos siempre pasan cosas imprevistas, siempre hay situaciones que uno no puede controlar, bueno, hay que improvisar. Y en este caso, pues como en todos los eventos, sí, también ha sucedido. Y es muy importante ir con un plan ya a lo mejor estructurado, un plan que ya sepas qué líneas hay. Si bien casi todas estas cosas van cambiando a la mera hora, en esta ocasión surte algo similar. Y es que algunos talentos o algunas personas que teníamos que sacarle fotografías no llegaron obviamente a tiempo. Y aún así, teníamos que estar al tanto. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de cosas cuando sale de la organización o los tiempos no cuadran? Lo que hay que hacer es un plan de improvisación, donde a lo mejor si necesitas ciertos retratos, ciertos materiales, los saques en otro momento, en otro spot, pero que tengas esos materiales. No te quedes sin eso porque te puede afectar en tu trabajo final. Entonces, si bien a lo mejor no tienes la llegada de algunas personas o algo similar, busca tener algunos retratos que puedan equilibrar eso que te hace falta. Y amigos, otro de los puntos más importantes que hay que considerar en estos eventos es la vestimenta. Si bien hay muchos eventos que ya tienen código de vestimenta y te dicen específicamente qué tienes que llevar y qué colores puedes llevar o qué colores de plano no. En este caso, no fue como tal un código muy necesario para nosotros. Y en producción, bueno, eso puede variar. Normalmente se pide que vayas de negro para que seas un elemento que no resalte mucho de los demás. Pero en este caso, como también hay eventos más formales y demás, pues un outfit a lo mejor se pueda representar un poco formal, pero a lo mejor no tan formal, algo como algo más equilibrados. Y en este caso, pues fue así. El outfit fue algo pensado para formal, que no sea tan llamativo y que sea un poco discreto. Entonces, algo así puedes tú buscar si quieres ir a eventos de estos, si quieres vestirse de una manera adecuada, busca formalidades. Y puedan ser neocards, pero que sean combinables, que te veas bien, que también sean bastante cómodas. Ok, ahora te voy a explicar la configuración de la cámara. Ya te expliqué qué lente caigo, qué cosas se ha utilizado. Pero también es importante en qué formato estoy disparando las fotografías. Bueno, en este caso, no estoy disparando en RAW. Y si te preguntas por qué no lo hago, es porque las fotografías, de hecho, tienen que quedar este mismo día más tarde. Entonces, un RAW también no me daría tiempo de editarlo. Y además, el respaldo sería bastante pesado. Entonces, lo que disparo es en costa pequeña de máxima calidad. Y las fotos ya tienen un filtro, el cual me permite ya no tener que retocar la estátua en postproducción. De esta manera, ya puedo yo nada más descargarlas, seleccionarlas. Y ya con este filtro que trae, es bastante óptimo para que ya puedan incluso publicarse. Entonces, este flujo de trabajo me permite poder ya tener una colorización real que va a salir ya para redes sociales, en este caso. Ahora, también la configuración va mucho con modo ráfaga. Como hay momentos en los cuales hay mucho movimiento, pues necesito tener varias fotografías rápidas. Entonces, yo te recomiendo que puedas configurarla en ráfaga. Obviamente, en manual, para que tú controles los parámetros de la velocidad, de diafragma, de ISO. Y que tú puedas así poder tener unas fotografías perfectas. Ahora, les voy a explicar, Untuko, que se puede utilizar en exposición con flash para que siempre el flash salga de la forma adecuada. Y qué mejor que el buen Dani, que es el mero mero en esto, nos va a explicar cómo podemos manipular en la exposición para que el flash saque la luz adecuada y no salga unas tomas, bueno, unas fotografías, pues, mal hechas. Bueno, principalmente, para evitar el famoso charolazo, que es el que se vea muy quemada la cara de las personas, el primer consejo es el flash, siempre tirarlo en un ángulo de 45 grados o arriba. Dependiendo ya del techo. Si el techo es blanco, preferiblemente hasta arriba. Y sí, techo blanco. Y sí, tal, pero generalmente los techos en lugares como hoteles y eso son de color blanco, colores pastel. Entonces, siempre estirarlos al techo para que difumine bien la luz. El otro consejo es que su ISO siempre lo mantengan. Primero, en unas fotos, revises el ISO. Básicamente, que tengas bien iluminado todo tu fondo, que se ven bien las luces, que no se ven quemadas, para ya después usar el flash. ¿Por qué? Porque las correcciones en el flash van a ser mínimas. Y eso te va a dar unas fotos. Ahí Max les va a dejar unas fotillos que hicimos así y se van a quedar deadies. Chulas. Y amigos, para complementar un poco sobre el ISO y cómo utilizar el flash de manera correcta, esto puedes utilizarlo de muchas formas. Y es que utilizar el flash, puedes utilizarlo con softbox, directo, con filtros. Hay muchos tipos de modificadores de luz que te pueden permitir tener unas grandes fotografías. Así que solamente es que tú experimentes ver cuál te acomoda más y además qué intenciones de fotografías quieres hacer para que puedas obtener los mejores resultados. Otro tip que, bueno, en este caso Dan las tiene, por eso es que no se los puedo mostrar yo, pero es viajar con mochilas prácticas. Si bien obviamente tenemos un case que está guardado, ahorita nada más tenemos estas cosas que nos permiten ir prácticos, donde tenemos lo más necesario, lentes, tarjeteros, algunas cosas, baterías y, bueno, nada más. Realmente eso es lo único para podernos mover de una forma ágil y que nuestra espalda o que no nos cansemos demasiado. Ok, amigo, en este tipo de eventos es súper importante que la gente te ayude a colaborar. Por ejemplo, nosotros pedimos varias fotografías a invitados, modelos y demás y es muy importante que tú puedas tener esa apertura de poderte acercar y decirles lo que necesitas. Si bien al principio a lo mejor en los eventos te puede dar un poco de pena o un poquito de sentir extraño, bueno, es necesario que tú puedas quitarte eso y que aproveches estos eventos tanto para poder socializar y además tener unas fotografías muy padres. Puedes aprovechar todo el ambiente y sacar materiales increíbles si tú utilizas esa herramienta de comunicación con las personas para que te ayuden a sacar los materiales que necesitas. Pues básicamente, los mejores tips que les puedo dar para las coberturas de los eventos es poner atención en toda la gente, importantes, redes sociales, los que vengan, los influencers, saber a quién, acercarte, ser muy alegres, muy simpáticos para que de esa manera ellos, ellas se sientan más, pues tengan esa confianza de moverse, de actuar, de sentir, de sonreír y al final tengas un buen contenido para tus redes sociales completamente. Siempre cargador extra, batería extra, parafiscel, lo que tú quieras siempre extra, lo vas a necesitar. Y amigos, hasta aquí este episodio, espero te haya gustado, pero sobre todo te haya servido, no te olvides de seguirme en las redes sociales, en Instagram como Maximiliano Gallegos Pro, donde puedes mandarme mensaje o si quieres una asesoría personalizada, por ahí puedes contactarme, yo con gusto te voy a contestar. Y también te invito a que te unas a la comunidad de cineastas y realizadores de MGA para que la comunidad siga creciendo y te invito a que escuches el podcast semanal de Emprende Audiovisual donde podrás saber mucho más acerca de estos temas de Emprendimiento Audiovisual de A.B. Estos episodios de podcast y nos vemos hasta un próximo episodio, amigos. Yo soy Maximiliano Gallegos. Chao.